Buenos días de nuevo, ¿se acuerdan el libro de Julio Verne? Viaje alrededor de la tierra en 80 días, algo así. No, viaje alrededor del mundo en 80 días. Ajá, miren, este ha viajado el mundo, este pino. Bueno, ya sé que no es un pino, es un... El hecho, el hecho es párrago, algo de eso. Ok, pero déjenme seguirle diciendo, Pino, es más fácil y ya me adapté, por favor. Bueno, este pinito ha viajado el mundo de perla. Lo mismo patio, que portal, que jardín allá adelante, que pasillo, de todo. En 80 días no, en 4 días ha viajado el mundo entero. Y volvió a su lugar de origen, ahí se queda. Miren qué bonito. Esta la dejé aquí. Por cierto, tengo que aclarar, digo, tengo que decir, que estas bolsitas mantienen bastante la humedad, como son toallitas. Miren, desde antenoche, antenoche no, desde ayer, antes de ayer, en la mañana, sí, yo las puse, creo que fue hace como 2 o 3 días. Ajá. Yo no le echo agua, señor, y está húmeda todavía. Eso es maravilloso. ¿Ven? Y más en esta zona de aquí, que da tanto el sol. Entonces, bueno, así quedó. Las demás estas, no sé qué hacer, déjenme ver, porque los cogí con unos tornillos allá debajo, ¿eh? Miren el tornillo ahí. Entonces, no sé si dejarlo así como decoración o ponerle algo. Bueno, ya eso lo veremos en el camino. Quiero mostrarles algo que me pasó ayer. Un momento. Tai, ¿puedes salir para acá? Tai, ven si quieres. Hola, Tani, ¿cómo tú estás? Mi vecina por la ventana. Ay, me pusieron la planta al revés. Miren, aquí puse los geranios. Me lo pusieron al revés, chica, qué cosa. Mírenlo aquí. Ahí puse el geranio de diferentes colores. Miren cómo me tiene la begonia todo lleno de florecitas. Ahora tengo que barrer todo esto, todo esto. Como es que hay mucho aire. Precisamente eso les iba a mostrar. El aire que hace. Me tumbó ayer esta maceta que está aquí. Que recuerden que estaba en una macetica igual que esa, ¿verdad? Bueno, me la tumbó. Anoche tuve yo que trasplantar esta planta para esta maceta grande. Pero ya no tengo macetas de este tamaño. Ya las tengo en uso. Entonces voy a decirle a mi esposo ahora cuando él venga, que fue un momentico al trabajo, que entonces para ponerla, meter esta también porque me la va a llevar el aire. Porque tiene el tallo muy fino, ¿ven? Y por eso se vuela. Entonces, bueno, eso era lo que quería mostrarles. Y dónde quedó mi geranio. Allí. Pero creo que allí no se ve bien. Demasiadas flores bellas juntas ahí. No. Ahí no se ve bien mi geranio. Para nada. Muchas flores. Creo que ahí no voy a poner nada. El geranio va para atrás. Bueno, bye. Bye.